Erick David Vanegas Hernández ¿De dónde eres originario? Soy hondureño ¿Hace cuánto llegaste a la ciudad de Tijuana? Vine hace dos años, pero me regresé luego para abajo por supuestamente ya aquí en el 2019 que supuestamente iban a dar los papeles allá en Comar pero fui como había un relajo de los migrantes que venían y ya no se pudo hacer nada entonces me regresé a mi país fui a sacar mi cédula ya mi identificación y ya me vine a ver qué tal a ver si lo acabo acá arriba pero aquí en Tijuana pero ahora no me pudieron ayudar ¿Ya estás trabajando aquí? Sí, ya estoy trabajando aquí ¿Cómo te va? Pues gracias a Dios todo bien ¿Todo bien? Sí, ya ahorita estoy bien solo que con los policías como se llama hay mucho relajo aquí si uno anda dinero pues lo paran uno y se lo roban entonces uno puede hacer eso que la izquierda uno no anda haciendo nada y lo andan jodiendo Entonces, las autoridades se tratan mal por ser extranjero te lo dices directamente Sí, que hago en países como se llama que no es mío pues y pues yo le digo pero es que no hago nada malo pues de mi trabajo a mi casa y entonces distinto que no hubiera este haciendo relajos pues molestando a gente así pero no, la verdad no Oye, que ya encontras al amor Oh, sí A ver, platícame de ahí Ah, pues, no, pues ahí está ¿Dónde la conociste? Aquí, la conocí en Tijuana ¿Ya para cuándo te casas? Ah, pues nomás en cuanto saque mis papeles voy a ver ¿Qué tal, sí? Oye, ¿qué tan importante crees que se hagan este tipo de de este este tipo de eventos? De acercar los consulados No, pues este que que traten de se trata pues de que pueden ayudar a las personas así como a mí hondureña a los hondureños y está bien que sí los hagan Ok Oye, ¿y te vas a hacer mexicano? Pues eso es mi pensada en ser mexicano ¿No has tratado de ir al otro lado? Eh, sí fui a Los Ángeles pero luego me regresé porque no me gustó allá No me gustó Entonces ya aquí me gustó aquí en Tijuana y ya me quedé aquí ¿Está peor Los Ángeles que aquí? Eh, la verdad como se eh si allá si uno no trabaja no come por lo menos aquí puede llegar a un albergue y a comer uno y en cualquier lado puede comer uno pues y ya me deves allá no es que ya tiene que uno esconderse pues para que uno la migra no lo ande agarrando porque si ya me deves lo agarra la migra y ya lo mando para abajo y ya me deves aquí por lo menos donde quiera la migra no se acerca mucho entonces ya aquí se siente un poco más más libre uno que allá muchas gracias y antes que nada su nombre su cargo por favor Melbadriana Olvera Rodríguez directora atención al migrante del vigésimo tercer ayuntamiento de Tijuana ok ¿qué estamos presentando el día de hoy en esta jornada consular? esta jornada consular que tiene sede aquí en el patio central del Instituto Municipal de Arte y Cultura es un esfuerzo de la dirección de atención al migrante del vigésimo tercer ayuntamiento en colaboración con la organización internacional para las migraciones y el IMAC que es sede de acercar a los diferentes consulados sobre todo de Centroamérica hacia la población que se encuentra en contexto de movilidad aquí en Tijuana es una jornada que arranca con una presentación artística tanto de danza como de poesía con un simbolismo que implica que en el arte en la cultura todos nos hermanamos esos son los espacios en donde no hay diferencia de nacionalidad hay un sentimiento hay creatividad el arte es ese espacio de encuentro el arte y la cultura en esta jornada consular lo que hacemos es acercar a los diferentes consules con la población para que puedan realizar trámites principalmente realizan algunos trámites de solicitud de documentos de identidad para hacer procesos de regularización también está la Comar la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados estuvo convocado también y bueno esto es preparatorio para una actividad más grande que tenemos si bien es importante esta actividad en sí en la primera semana de marzo llevaremos a cabo una gran exposición o una expo de trabajo de inclusión laboral pero que también tendremos la participación de algunas instituciones en el ámbito de la educación pero orientado a acercar a la población en contexto de movilidad a las fuentes de empleo que tiene la ciudad Tijuana tiene oferta de empleo y es importante y lo ha manifestado así también el sector empresarial el que podamos empatar a las personas que están con la necesidad de tener una autonomía una independencia económica con estas fuentes de empleo si bien la dirección de atención al migrante tiene ya una bolsa de empleo permanente cualquier persona que se acerca con nosotros le ayudamos le canalizamos para que tenga un trabajo o para que se incluya en la educación pues en esta en esta expo que vamos a llevar a cabo próximamente lo que queremos tener es ahí a los representantes de estas empresas a las oficinas de recursos humanos de estas empresas a las autoridades competentes para trámites de regularización estarán también presentes los consulados nada más que pues es importante llegar a esta expo ya con los documentos necesarios para poderse incluir en un empleo estará también la Comar el Inami la OIM y otras agencias también de la ONU que ya tiene presencia aquí en Tijuana y las diferentes cámaras junto con el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado son esfuerzos de muchas instituciones que están sumando para generar procesos de inclusión que a su vez sumen a la migración ordenada y segura ¿Cómo están las condiciones migratorias actualmente en Tijuana? ¿Qué tan grave o qué tan controlado está? Porque también digo falta también el tema de los migrantes repatriados mexicanos Sí, bueno actualmente si me hacen esa pregunta lo decía hace un momento en la mañana en la visita que hacemos algunos albergues en las personas que estamos recibiendo cotidianamente la Dirección de Atención al Migrante para brindarles no solo información sobre empleo sino también documentos de identidad lo que estamos viendo es que todos los días llegan cientos de personas mexicanas a Tijuana hoy en Tijuana la migración o la movilidad humana tiene rostro mexicano son mexicanas y mexicanos que están llegando tanto del sur al norte por un tema de desplazamiento por violencia que esto ya tiene muchos años pero que de repente hay más personas que están llegando pero también mexicanas y mexicanos que están retornando de Estados Unidos hacia México por esta frontera porque precisamente es Tijuana la puerta de entrada a México de norte a sur que más recibe a nuestros con nacionales a personas repatriadas por eso digo yo que ahorita quien más está llegando como ha sucedido en la historia de Tijuana son personas mexicanas que llegan a Tijuana que a veces es la primera vez que visitan Tijuana o a veces es la segunda vez que regresan porque vienen de otro estado de la república pero ya llegan con una intención cuando vienen por una segunda o tercera ocasión con una intención de rápido incluirse en la economía y sumarse al desarrollo económico regional cuando regresan las personas a México por esta garita muchas personas repatriadas no conocen Tijuana nunca han estado en esta ciudad tienen mucho temor la información que tienen de nuestra ciudad es solo la información que algunos medios en Estados Unidos socializan sobre la ciudad y son mexicanas y mexicanos que se sienten totalmente amenazados desde que salen o cruzan hacia México por la garita entonces hay que trabajar mucho no solo es un trabajo de las instituciones gubernamentales también y agradezco que así lo sea de los medios de comunicación en generar una cultura de respeto de inclusión de oportunidades de igualdad y de no discriminación porque algunas mexicanas y mexicanos que regresan por Tijuana nos dicen que inmediatamente que llegaron aquí se sienten discriminados porque no hablan español porque hablan un español muy complicado porque ellos ya entienden su primera lengua el inglés porque crecieron allá porque fueron a la escuela allá porque trabajaron allá entonces desde que lleguen a Tijuana empiezan a sentir un rechazo un estigma la falta de oportunidades y muchos buscan inmediatamente la manera de regresar a Estados Unidos de manera no legal poniendo en riesgo sus vidas y esto hay que prevenirlo hay que evitar que las personas pongan en riesgo su vida y que salgan lastimadas y que pierdan también su patrimonio porque en ocasiones personas que se dedican al tráfico de personas que es un delito pues se les acercan y les convencen de que les van a ayudar a cruzar nuevamente y en eso pierden su patrimonio pierden el patrimonio de sus familias que en ocasiones quedó en Estados Unidos ponen en riesgo en su vida entonces hay que generar estas oportunidades no solo el trabajo también la educación es importante decir que en Tijuana en el estado de Baja California en la última reunión que tuvimos con el sistema educativo estatal nos compartía datos sobre la inclusión educativa de personas no mexicanas más personas de más de 100 países están estudiando en las escuelas de Baja California ¿qué quiere decir esto? bueno pues que nuestro estado es un estado que se constituye a partir de la movilidad humana ¿cómo se dividen en la atención tanto para mexicanos como a los extranjeros migrantes extranjeros? lo pregunto porque ha habido algunos organismos que dicen que se han enfocado más en atender a los centroamericanos que a los mexicanos repatriados